La cantante de 48 años perdió la vida tras reportarse hospitalizada en una clínica de Torreón. La madrugada del 25 de febrero, la industria musical se llenó de luto con la noticia del fallecimiento de la cantante Susana Ortiz, reconocida por su trabajo como es vocalista de chicos de barrio y más recientemente por colaboradora de la agrupación Tropicalísimo Apache, dirigida por su padre. Detalles sobre su fallecimiento, aunque las circunstancias exactas de su muerte no han sido confirmadas por sus familiares o amigos. Se especula que Ortiz sufrió un paro cardiorespiratorio. Según informes, la cantante tuvo complicaciones de salud la noche anterior y fue atendida en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de Torreón. Tras su fallecimiento, miembros de Tropicalísimo Apache compartieron un sentido mensaje de despedida en honor a Ortiz. Susana Ortiz, también conocida como La Grande de la Laguna, tenía solo 48 años. Algunos rumores sugieren que Ortiz pudo haber lidiado con una batalla contra el cáncer en sus últimos días, una información que no ha sido confirmada oficialmente. ¿Quién fue Susana Ortiz? Susana Ortiz, además de ser recordada como la voz emblemática de Chicos de Barrio, también fue elogiada por su contribución a la música lagunera. Su partida deja un vacío en la industria musical y en el corazón de sus colegas y seguidores. A pesar del dolor de su partida, su legado perdurará en la memoria de quienes la conocieron y admiraron su voz. Descanse en paz.